De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Sábado Santo Ayer acompañamos al Señor Ayer fue el día del amor Ayer fue el día del amor verdadero Ese amor esplendoroso Maravilloso Por ti Sí hermano, hermana querido Ayer fue el día del amor amoroso Por ti De ese Señor que vino A mostrarte un camino Que pasó por todo No tuvo más No se reveló nada Porque tenía a ti y a mí en el corazón Y ayer fue la muestra más grande Tiró sus manitos Señor, todo cumplido para el mundo Y todo lo que pasó Todo lo acompañó Y ahora solita Para estar con las mujeres Magdalena Con Juan Que Jesús se la entregó Pero Pero Su corazón Ahí Triste Y ya se lo habían advertido Ya se lo habían advertido Ya Si tenemos esta palabra de Dios Que nos va relatando En Lucas Todo lo que Prácticamente Lo que más nos escribe De la mamita virgen Y mira Aquí En Lucas 2 Cuando la virgen Va a presentar al niño Jesús Chiquitito Al templo A cumplir Lo que tenía que hacer Se encuentra con Simeón Ya Ese hombre Que estaba esperando Y sabía que no iba a irse Al Sí pues Al cielo Decía él Si no conocía Al Mesías Y le da la oportunidad Y llega Y mira Y cuando ve Una de sus palabras Que le dice a la mamita Y a su padre Les dice Su padre y su madre Estaban admirados De las cosas Que se decían De su hijo Simeón Lo bendijo Y dijo a María Su madre Mira Este niño Hará que muchos Caigan O se levanten En Israel Será signo De contradicción Y a ti misma Una espada Te atravesará El corazón Así que darán Al descubierto Las intenciones De muchos Palabra del Señor Palabra de Dios A ti Una espada Te atravesará El corazón Esa espada Que atravesó Al Señor Al final La última gotita Por ti La última gotita De agua Y de sangre Carpura Si esa espada Los que somos mamás Ya Ahí sabemos Que Y los que no son mamás También saben Que lo que le hacen A alguien Que ellos quieren mucho Les duele más Que si se lo hicieran A ellos mismos Por eso mucha gente dice Prefiero que me hieran a mí Prefiero que me hagan esto a mí Pero no a mis hijos No a mi gente querida Así que ahí la mamita virgen En esa noche Solita Ahí Acompañémosla Acompañémosla En este dolor Acompañémoslo Démonos un tiempo Se supone que estos días Hoy día Dejar de hacer Todas las actividades Que tenemos Si no podemos ir A las actividades Que tiene nuestra querida iglesia En la casa Podemos seguir Por estos medios Tanto, tanto, tanto Pero lo principal Un rosario extra Acompañándola Acompañándola En el dolor Y vamos a ver Que vamos a sentirnos Tan bien Porque la mamita Es tan agradecida Vamos a sentir su abrazo Vamos a sentir su amor Vamos a sentirla cerquita Así que hoy día Hermanitos queridos Pidámosle al Señor A ese hijo A ese hijo Que entregó ayer su vida Por mí Darle gracias Por esa madre Que me dejó Y decirle Ayúdame a no ser Inconsecuente A aceptar ese regalo Maravilloso Y yo Acoger Yo Y que necesitamos Defender A la Virgen Frente a todos Los escándalos Frente a todo Lo que pasa Todas las energías Hoy día Hoy día Podemos también Demostrar El amor A esa madre Que vivía Está solita Sufriendo Pero a la vez Agradecida De haber sido Ese instrumento Para que Ese amado Mesías Llegara al mundo Y nos salvara A ti Y llame Amame Señor Quiero recibir Ese gran amor Que es para mí Ven tú sobre mí Hazme al fin sentir Mucha vida Dulce vida en ti Señor Ven y ámame Ven y ámame Quiero recibir Todo tu amor Ven y ámame Ven y ámame Te abro al fin Las puertas De mi cor Corazón Amén. 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 Amén.